¡Sóvalo de Dios! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡No le piquen alz! 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 ¡Llegan 10 minutos! ¡Cállate, tío! ¡No! ¡No le piquen alz! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Cómo?! ¿Quieres iluminador? ¡No! 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 ¡Ay dolor, ay dolor! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!